Cuando el ogro tiene sed Todo el río es para él Y si el ogro necesita amar Traigan a una niña triste, sin edad Y para él, porque el ogro necesita amar Y si el ogro quiere castigar Vayan a buscar al pueblo, a un esclavo sin nombrar Porque el ogro quiere castigar Porque el ogro siempre quiere más Y para él, y para él Todo el mundo debe ser solo para él Y si el ogro quiere de comer Vayan a vaciar el mar Y le dan el mejor pez Porque el ogro quiere de comer Y si el ogro sale a caminar Todos corran a esconderse Porque puede disparar Cuando el ogro sale a caminar Porque el ogro siempre quiere más Y para él, y para él Todo el mundo debe ser solo para él Y para él, y para él